Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Empresario, avicultor, tuvo un paso por la política, regidor en el Consejo Municipal de Pérez Celedón en algún momento, cónsula en Nicaragua y laboró también en la Casa Presidencial. Un extenso currículum de un hombre que trabajó fuerte para el desarrollo de este cantón. Le hablo de don Vicente Arce Murillo. Tiene 66 años y es el invitado entre las huellas de la historia. A los 10 empezó a trabajar. Bueno, en esa época se veía un poquito difícil la situación. En mi casa éramos 10 hijos, yo era el mayor de los hombres, había dos mujeres más. Mi papá era muy difícil para él cubrir todos los gastos. Y entonces nosotros empezamos a trabajar a la edad de 10 años. Cuando empecé a trabajar a la edad de 10 años fue porque un señor Humberto Cabrera, que se le conocía como lechero, llegó en mi 80 y necesito a alguien que me ayude a ordeñar vacas, pero hay que madrugar. Le digo, ¿a qué hora de comer tú me dice? A las 2 de la mañana. Si usted me toca la ventana, yo como yo, usted le ayudo. La escasez de dinero hizo que sus estudios llegaran hasta sexto grado. Yo fui a la escuela hasta sexto grado. Vine al colegio de UNESCO un año, pero a los 6 meses mi papá me dice, Vicente, no hay plata. Hay que pagar un bus desde Palmares a San Isidro. Y éramos 10 hermanos y me dice, Cholito, necesito que me lleves. Sí. ¿Y en la finca? Ya comenzamos a trabajar en la finca Lojara, a volar pala. A volar pala. Era muy duro porque éramos... Se puede decir que éramos chiquillos todavía. Sí, claro. De 13 años bajo. Sí. Y claro, era la situación económica que nos obligaba a trabajar. Claro. Y había que decir, bueno, trabajamos o vamos a pasar una situación muy difícil. Sí. Y así trabajé en la finca de Quebrahondas donde Don Ronurgo hará. Sus deseos de salir adelante lo hicieron un día tomar un avión y buscar mejor suerte. Recuerdo que eran los primeros aviones del AXA que se llamaban el BAC 111. Le cabía en 90 masajeros. Y yo me monté el avión y yo diría, ¿para dónde iré? No sé. Pero yo iba con una voluntad enorme de salir adelante porque después de la pobreza uno siente con un deseo enorme de superarse. Usted no quiere... O sea, mi mamá siempre nos decía, ustedes si quieren superarse tienen que arriesgarse. Y me monté el avión y cuando, más o menos una hora después de volar, me asomé por la ventanita y vi azul a azul. Y yo decía, Diosito, acompáñame. Pero bueno, vamos a 90, decir yo. Si nos caemos, los tiburones se comen a 90. No a uno. En su paso por el Consejo Municipal de Pérez Celedón colaboró con las comunidades. Los caminos eran prioridad en aquel momento. Y fue interesante porque nosotros, desde el Consejo Municipal, dimos respaldo más que todo a la zona rural en caminos, en puentes. Entonces, siempre he hablado yo de prioridades. Y en realidad, para mí, importantísimo era caminos vecinales, que las comunidades pudieran sacar sus cosechas. Máximo en las épocas de invierno, que ustedes ya la maquinaria, hay que destinarles los recursos a las zonas cafetaleras primero. Sí, señor. ¿En qué año fue usted regidor, don Vicente? Del año 82 al 86. ¿Qué administración? Era don Luis Alberto Monge, el presidente. Su paso por la Cancillería fue positivo en todos los sentidos. Aprendí mucho porque a usted le dan una capacitación de tres meses en la Cancillería. Lógicamente, habíamos 150 funcionarios capacitándonos tres meses y cada quien sale para su país. Yo tenía, pues, un poquito de riesgo por la situación convulsa que se estaba viendo en Nicaragua, pero yo dije, bueno, voy a hacer mi trabajo. Por dicha, nunca he sido amigo de las cantinas, ni andar en la calle en la noche. Y he sido muy familiar, entonces eso me ayudó mucho. Pero mi estadía en Nicaragua me sirvió mucho porque me recuperé. Y entonces, ahí fue donde dije, ¿a quién le debo mucho? Bueno, al pueblo, lógicamente, a mis amigos. Pero el dinero que yo gano en Nicaragua lo voy a invertir en Pérez de León. Porque yo siento mi corazón en Pérez de León. Don Vicente Arce tiene un gran relato que contar. Vívalo este lunes 2 de abril a las 5 de la tarde y el viernes 6 de abril a las 8 de la noche en Tras las Huellas de la Historia por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas en Nicaragua por TV Sur, Canal 14. ¡Asalto! Gracias.